Buenos días, Alejandro, ¿Cómo está? Feliz lunes para usted y para todos los amigos televidentes. Exactamente como usted lo dijo, la queja de todos los conductores es tener que pasar por las carreteras de nuestro país en mal estado y tener que dirigirse todavía desde el primero de noviembre a pagar un marchamo completo. Precisamente nos encontramos a unos cincuenta metros del paseo Colón porque nos llegó el reporte de esta carretera en mal estado. Como ustedes pueden ver la curvatura que tiene o el hundimiento es bastante pronunciado por acá al estar tan cerca de paseo Colón pasan bastantes vehículos sin embargo algunos tienen que pasar muy despacio porque les pega el carro en la en lo que es la carretera. Me llama mucho la atención también que digamos aquí está la parte de un de lo que es un un estacionamiento o un parking del de carretera de verdad de 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 la vía y hay una parte como esto que parece como plasticina compañeros parece como que alguien llega el carro se se monta sobre la la el hundimiento y se pronuncia bastante el peso y se hunde como si fuera que estuviera pasando como por un pedacito de este de lo que es este plasticina vamos a intentar hablar con algunos de los conductores ahorita en un momento pero si es bastante pronunciado le recuerdo el número al que usted puede hacer sus reportes ocho cuatro trece cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro es el número de al rescate acá bueno como ustedes pueden ver es bastante pronunciada la la situación la la parte acá de 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 ese hundimiento está relleno parece que fue como que hicieron un trabajo me imagino que tal vez acueductos y alcantarillados y nada más lo rellenaron con tierra y con barro alejandro mónica yo quiero aprovechar antes de seguir porque no sé si voy a tener tiempo más adelante para decirle un muy feliz cumpleaños que usted está disfrutando hoy allí trabajando desde muy tempranito así que esperamos que tenga un muy buen día aquí su jefe dice que como debe ser pasar el cumpleaños trabajando yo difiero de ese punto de vista pero bueno él dice que así es como debe ser así que disfrútelo de esa manera mónica si justamente decías que parece plasticina lo que da la impresión es que hicieron un trabajo muy a la carrera y después de las imágenes que vimos en lo que había era como lastre le habrán puesto algo similar al asfalto pero como no estaba bien preparado entonces parece que se que es algo como pegajoso igual se hundió y es por eso que los vehículos siguen teniendo el mismo problema y pegan su chasis en el pavimento bueno precisamente de lo primero alejandro muchísimas gracias que más que empezar el día con trabajito y agradeciendo a dios primero que todo y segundo exactamente como usted lo dice precisamente en esta parte donde estoy yo que es la zona de parqueo muchos de los vehículos se vienen a como está menos pronunciado se viene como por esta parte y acá bueno por ejemplo esto lo acaba de hacer un carro esta parte de acá lo acaba de hacer un un camioncito que acaba de pasar y entonces se ve bastante pronunciado donde dejan porque como les digo les les comenté ahorita si parece como que fuera plasticina lo que están por lo que están pasando los vehículos bueno ustedes pueden ver por ejemplo esta señora que va pasando le cuesta un poquito hay algunos que incluso pasan y se devuelven y se devuelven bueno por acá por acá no me no me quiso hablar el señor por acá no me quisieron hablar pero bueno es válido también por acá pasan muchos vehículos como les digo ya vamos entrando a lo que es la hora pico también estamos a cincuenta metros de paseo colón vean por ejemplo este vehículo va pasando súper suave porque ahí pegó un poquito le cuesta un poquito subir precisamente este es el el quejar de miles de conductores que como les les decimos al principio de la del pase tienen que dirigirse sí o sí a pagar un marchamo por el cual tienen un derecho a circular y este es el problema de las carreteras del país porque no podemos decir que sólo aquí compañeros es en todo el país que hay arreglos que hay presas que hay este calle sin en mal estado entonces ese es el el pensamiento de miles de usuarios que tienen que dirigirse este mes a a pagar por algo que ustedes pueden ver que es evidente que no está bien y todo el mundo se pregunta porque hay que decirlo dónde está el dinero que se recauda de todos los marchamos de todas las multas dónde está invertido si vemos las carreteras en este estado compañeros ahora en mónica en usted dijo al comienzo que seguramente sea una obra de acueductos nos pasa siempre lo hemos visto muchas veces que terminan de reparchar que terminan una obra en alguna calle y a los pocos días cuando no horas está acueductos o está alguna otra empresa rompiendo de nuevo la calle lo que está muy bien si van a realizar obra pero la recuperación de nuevo recuperar ese lugar es ahí donde se comete el error en este caso sabemos no tiene confirmación si fue acueductos o qué empresa fue la que vino a romper después y dejó esto así no tenemos conocimiento todavía pero por el tipo de arreglo podemos deducir que fue alguien que arregló tal vez una tubería acá tengo a uno a un conductor es buenos días estamos en vivo para noticias telediario qué piensa usted del estado de las carreteras de nuestro país buenos días saludos a todos el estado de las carreteras es lo mismo de siempre están en muy mal estado muchos huecos este y no se tardan mucho como en las reparaciones siempre es pasa lo mismo de siempre la municipalidad le dice que a ella no le corresponde la el mob le dice que a ella no le corresponde entonces nadie hace el trabajo precisamente con esta hundimiento que se ve bastante pronunciado algunos de los carros incluso hasta pegan en el suelo porque es evidente el el tipo de de arreglo que se hizo si es que es casi que es una zanja todo lo ha hecho de la calle entonces no hay como oportunidad de de tratar de de quitarse la zanja entonces obviamente si un carro viene muy rápido el chasis abajo va a pegar ahí vimos ese carro que pasó súper rápido yo no sé cómo cómo hizo para cruzar la pregunta del millón ya pagó el marchambo no todavía no lo he pagado que piensa usted de tener que pagarlo con carreteras en ese estado si uno no lo paga pues no 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 puede hacer pero no no hay oportunidad de no pagarlo yo siempre lo que hago es esperarme hasta el puro final cuál es su nombre eric delgado hernández para muchísimas gracias don eric que dios lo acompañe gracias muchas gracias alejandro y es que como ustedes pudieron ver bueno pasó un carro pero dejó yo creo que todo el bumper ahí de lo rápido que pasó por eso algunos conductores se cuidan de pasar lo más despacio que se pueda alejandro mónica estábamos pensando que esto que hace que parezca plastilina es que alguien haya echado como aceite sobre el lastre porque ni siquiera parece asfalto sino como algo melcochoso el asunto mónica es que esta parece no ser una ruta nacional por lo que podríamos asumir que es la municipalidad quien tiene que arreglarla volvemos a lo mismo al principio dije el cuento de nunca acabar las instituciones que una tras otra descargan su responsabilidad en la que viene la calle estaba buena los otros vinieron a hacer un trabajo les corresponde a ellos arreglarlo la calle no es ruta nacional le corresponde a la municipalidad y así seguimos los conductores entonces transitando por estas vías podrías por favor indicarnos ya nos dijiste que estamos a 50 metros del paseo colón pero cuál es la dirección exacta para que quienes no transitan por ahí con regularidad estén preparados para disminuir la velocidad porque también en un frenazo de repente podríamos ver un accidente precisamente alejandro estamos al frente de la ferretería salvatantas salvatandas 50 metros antes de llegar a paseo colón esa es la dirección exacta por decirlo así y este también recordarles que bueno precisamente alejandro como usted lo decía muy bien hay veces en que la municipalidad incluso cuando es carretera nacional se le se le dice a conavi porque se sabe que conavi no tiene presupuesto en este momento que ellos se van a hacer cargo pero pasa eso la municipalidad viene arregla deja una capa de de tierra como estamos viendo ahorita y este precisamente queda queda ahí nadie más termina de tapar ni nada no estamos diciendo que la municipalidad se hizo cargo de esto les prometo que vamos a averiguar quién hizo este arreglo para ver a quién le corresponde arreglarlo y después en unos en uno en nuestras próximas ediciones les estaremos dando la información de a quién le toca arreglar esta carretera precisamente acá en paseo colón y qué fue lo que pasó ocho cuatro tres de cuatro 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 el número de al rescate por si usted quiere hacer sus denuncias y nosotros continuamos con más desde el set principal ustedes continúan con más desde el set principal y este es un reporte de mónica hidalgo para noticias telediario muchas gracias mónica por este reporte así que pongan atención esto es exactamente cincuenta metros al sur de la purdimotor en paseo colón si transita por la zona tenga precaución porque primero para que no maltrate su vehículo pero también para que no vaya a provocar un accidente allí al frenar rápido